Y hablemos de un innovador proyecto peruano a base de cáscaras de huevo que fue premiado en la Exhibición Internacional de Inventos en Ginebra. Ese trabajo transforma las cáscaras en sales de calcio de alto valor alimenticio. Vemos. Miles de toneladas son desechadas al año, desperdiciando así un mineral de alto nivel nutricional. Pero un invento peruano transformó las cáscaras de huevo en sales de calcio de gran valor alimenticio. En el futuro estas podrán ser utilizadas como aditivos para fortificar diversos alimentos. La cáscara es la fuente de calcio y el proceso empieza en, bueno, limpieza, la purificación y la extracción de ese calcio. El proyecto innovador fue realizado por la compañía Ovo Sur y los investigadores de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Para desarrollarlo, postularon al programa Innovate Perú del Ministerio de la Producción y lograron recibir los fondos necesarios. Es un fondo de innovación que nos impulsó a decir, oye, podemos hacer esta investigación, juntar a los mejores investigadores y ver cómo desarrollar esta innovación que al final termina transformando un problema en un nuevo negocio, en un nuevo recurso. Fue así que postuló a la Exhibición Internacional de Inventos en Ginebra y ganó la Medalla de Oro. Así como este proyecto fue desarrollado, otros también pueden tener éxito. Para ellos, la Católica tiene una oficina de innovación que pone al servicio de la comunidad. La innovación va a permitir que las empresas puedan mejorar su competitividad y productividad que contribuye al desarrollo del país. Actualmente el Perú es importador de calcio, pero con este invento, dentro de muy poco tiempo, se podrá generar grandes cantidades para beneficio de la población, principalmente de los niños.